Un viejo revolver guarda en su cinturón Con bala en el cañón, listo pa' disparar Roberto revolver, le dice al pagador Dame el dinero que está en el mostrador Y siempre huye por el puente Subjetivo Donde huyes, por donde vas Subjetivo No conoces la libertad Subjetivo Las balas se te acabarán Subjetivo Donde huyes, por donde vas Subjetivo No conoces la libertad Subjetivo Y las balas se te acabarán Subjetivo Donde vayas te agarrarán Ese teniente va preguntando por ti No te va a perdonar Lleva un pistolón Un disparo sonó allá en aquel lugar Roberto ya cayó No pudo escapar Y en el puente ha terminado Subjetivo Donde huyes, por donde vas Subjetivo No conoces la libertad Subjetivo Subjetivo Las balas se te acabarán Subjetivo Donde vayas te agarrarán Subjetivo Subjetivo Donde huyes, por donde vas Subjetivo El que no conoces la libertad Subjetivo Subjetivo Las balas se te acabarán Subjetivo Donde vayas te agarrarán Subjetivo Subjetivo Por donde huyes, para donde vas Subjetivo Óyeme, tú no conoces la libertad Subjetivo Subjetivo Y las balas se te acabarán Subjetivo Subjetivo Donde vayas te agarrarán Subjetivo La justicia acabó con Roberto Revolver Subjetivo 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 Subjetivo